hola bienvenidos qué gusto tenerlos nuevamente aquí en el canal bueno el vídeo del día de hoy es una viga vamos a calcular los esfuerzos en esa viga para eso hay que hacer dos cosas la primera es solucionar la parte estática y eso es lo que voy a hacer en este vídeo te voy a presentar toda la solución de la parte estática si quieres ver el vídeo completo tienes que ser parte de nuestra comunidad todos los miembros de mi comunidad disfrutan de material exclusivo los ejercicios de alta dificultad los disfrutan los miembros de mi comunidad espero que formas parte de nuestra comunidad las membresías van desde dos dólares y con esa membresía ya tienes acceso absolutamente a todo el material que esperas material para de tu estudio ejercicios tipo parcial estos son los que te salen en el parcial entonces vamos vayamos al vídeo hola bienvenidos y gracias por ser parte de esta comunidad el vídeo del día de hoy continuamos con el diseño de vigas por flexión y vamos a hacer el inciso b del problema 5613 este es del libro de mecánica de materiales de james gear habíamos hecho la parte a yo les dejo en la descripción del vídeo el link de la parte a por si no la han visto la parte b entonces la misma viga con tres apoyos en nada en b y en d fíjese que en b y en d patín aquí un apoyo pasador en nada y una carga uniformemente distribuida a lo largo de la viga bueno la parte b nos piden que calculemos en ambas partes calculemos cuánto es el valor de la carga q que puede soportar esta viga si en la articulación en se colocó un alivio de cortante este es el alivio de cortante este patín lo vamos a colocar en se para aliviar el cortante pero no se alivió el momento a quedar presente ahí momento y entonces vamos a calcular el valor máximo de esta carga q sabiendo que esta viga es un perfil s 18 por 70 de patín ancho y que el esfuerzo de flexión permisible o admisible máximo es de 12 mil 800 psi entonces teniendo eso en cuenta comencemos por la parte estática entonces la parte estática vemos que se trata una viga articulada recuerde que en la parte estática hay que calcular las reacciones en apoyos en nada en b y en d y aquí en la articulación en c hay que calcular esas esas reacciones para eso desarticulamos la viga entonces sacamos los dos tramos de la viga el tramo abc y el tramo cd y voy a iniciar trabajando con el tramo cd entonces desarticulamos la fíjese esta es la parte abc y ahora tomemos la otra parte que es la parte cd ahí desarticulamos la viga y así como nos quedaron las cargas no entonces desarticulamos acá acá bueno y ahora yo les dije vamos a empezar con trabajando con la parte derecha o sea con la porción cd qué hacemos vamos a dibujar las reacciones en esa parte de la viga y ahí está la reacción en el patín una vez reacción vertical y aquí en el pasador como me dicen que hay alivio de cortante entonces no voy a dibujar cortante pero voy a dibujar un momento presente porque no hay alivio de momento y me quedan estas estas tres cargas no la carga de la carga de momento y la carga uniformemente distribuida bueno pero para calcular aquí las reacciones recuerden que esto toca pasarlo de carga equivalente entonces vamos a sacar la carga equivalente es esta carga rosada que he puesto entonces cuánto vale esa carga pues sencillamente recuerden que es el área de esta figura cuánto tiene de base pues la distancia cd la distancia cd acá es 4a por la altura de carga entonces esto es 4a y la altura de la carga es q más w recuerde esta es la carga q pero hay que tener en cuenta el peso de la viga y el peso de la viga no es una carga que vaya a colocar yo en la mitad sino que es una carga que también es uniformemente distribuida de valor w cierto valor w por unidad de longitud y como esta también es una carga uniformemente distribuida entonces las puedo sumar y la suma me da q más w esa es la altura q más w y el área 4a y esta es la carga equivalente 4a factor de q más w ahora ya podemos trabajar con esta parte de la viga vamos a hacerlo de siempre calcular las dos reacciones la reacción en de y la reacción de momento entonces empecemos haciendo sumatoria de momentos respecto a de igual a cero punto de rotación fíjense acá punt ese es mi punto de rotación entonces si hoy con momentos el primer momento pues que encuentro es el momento m y fíjense como lo estoy dibujando en sentido que horario o sea negativo entonces de una vez arrancamos menos m el siguiente momento será el que genera esta carga la carga equivalente que es el valor de la carga 4a factor de q más w por la distancia desde esa carga al punto de rotación que es de como esto está en el centroide esta distancia de acá hasta acá pues será 2a a mitad del tramo no todo el tramo es 4a el centroide está en la mitad del rectángulo o sea a 2a entonces esto por 2a y ahora este momento entonces pasamos por encima de la carga rotando alrededor de d que es donde estamos haciendo sumatoria de momentos alrededor de d esta rotación es antihoraria o sea positivo este momento y listo no hay más momentos porque fíjense de esta la fuerza de esta sobre el punto de rotación entonces no genera momento entonces ya cerramos la ecuación igualando a cero y de aquí que vamos a hacer pues a despejar el momento y aquí es igual el momento pues como está todo negativo todo esto lo paso al otro lado positivo y me va a quedar que el momento es igual a 8a cuadrado factor de q más w porque aquí 4 por 2 8 a por a cuadrado q más w listo ahí está calculado ya el momento aquí en la articulación ahora hacemos sumatoria de fuerzas en y igual a cero para calcular la reacción de no vamos ahora a calcular esta reacción en d y entonces como esa reacción en d va hacia arriba entonces positiva menos la carga equivalente 4a factor de q más w solo la carga no 4a factor de q más w el valor de la carga y fíjense que no hay más cargas son las únicas cargas igual a cero estamos haciendo sumatoria de fuerzas en y entonces están estas cargas que valen esto y está esta carga d aquí en c hay momento no hay carga cortante porque hay alivio de cortante listo de acá que despejamos obviamente vamos a despejar la reacción d entonces vamos a decir que la reacción en d tiene un valor de 4a factor de q más w y ya tenemos las dos reacciones en los apoyos en el apoyo en c y en el apoyo en d las dos reacciones en apoyos ahora vamos a calcular las reacciones en a en b y en c para el otro tramo de la viga para el tramo izquierdo aquí también empezamos dibujando reacciones en apoyos entonces vamos a dibujar las tres reacciones ahí están en a una reacción vertical en b como es patín reacción vertical y aquí en el pasador un momento o en la articulación un momento fíjense que aquí debería dibujar dos reacciones una horizontal y una vertical pero no dibujo la horizontal porque no hay cargas horizontales entonces esa reacción va a valer cero bueno igual que en la parte anterior vamos a hacer sumatoria de momentos esta vez respecto a igual a cero entonces momentos respecto a esta carga no genera momento por estar sobre el punto de rotación miren el punto de rotación ahí listo la siguiente carga que genera momentos será la equivalente a toda esta ¿no? ¿cuánto vale el equivalente? entonces la vamos a colocar en el centroide de esa sección ahí está más o menos el centroide de ese rectángulo y la carga equivalente es la base la base que es de A a C si ustedes miran de A a C acá vale 5A entonces 5A que es la base por la altura exactamente igual que acá miren voy a colocar el peso de la viga como una carga uniformemente distribuida ahí está y entonces la altura será Q la carga uniformemente Q más la carga uniformemente W entonces será Q más W esa es la altura y la base 5A y esta es la carga equivalente a todo este rectángulo de carga listo entonces ahora sí hacemos sumatoria de momentos entonces será 5A factor de Q más W ¿cierto? la carga por la distancia al punto A como esto está en el centroide y todo mide 5A pues será la mitad 2.5 entonces por 2.5A ahora sentido de la rotación como estamos rotando respecto a A este será el sentido ¿no? por encima de la carga bajando y alrededor de A rotando alrededor de A sentido horario quiere decir que este momento es negativo listo el siguiente momento me lo genera B entonces será B por la distancia desde B hasta el punto A que eso aquí en el gráfico mire del apoyo en B al punto A es 4A entonces esto será por 4A ese momento pasamos por encima de B rotando alrededor de A antihorario o sea que este momento es positivo y más el momento M una cosa fíjese como dibujo el momento M contrario al de acá ¿no? porque cuando vuelva a juntar las dos partes de la viga mira ahí cuando las vuelva a juntar el punto M debe estar en equilibrio se deben anular los momentos por eso deben dibujarse en sentidos opuestos ¿listo? entonces ahí están en sentidos opuestos ¿cuánto nos dio M? 8A cuadrado entonces de una vez acá más 8A cuadrado factor de Q más W Q más W bueno corramos esto un poquito ahí factor de Q más W ¿listo? y cerramos la ecuación igualando a 0 de acá ¿qué vamos a despejar? vamos a despejar la reacción B y entonces ojo multiplicamos acá 2,5 por 5 A por A me va a dar A cuadrado y entonces ¿qué nos queda? nos va a quedar menos 12,5 A cuadrado estos dos factor de Q más W de una vez coloqué al lado más 8A cuadrado factor de Q más W más B por 4A listo igual a 0 ahora fíjense en una cosa estos dos son términos semejantes miren ambos son A cuadrado Q más W entonces los puedo restar ¿no? ¿y esto cuánto me da? 12,5 menos 8 pues esto me dará menos 4,5 A cuadrado factor de Q más W y esto más 4A por B ¿cierto? igual a 0 y como de aquí tenemos que despejar B pues sencillamente todo esto se va para el otro lado positivo y entonces ¿qué me queda? de una vez me queda que B es igual este 4A bajaría a dividir ¿cierto? 4,5 dividido 4 me dará 1.125 esta A cuadrado va a ser dividida en esta A entonces solo me va a quedar una A y factor de Q más W y ese es el valor de la reacción en B de esta reacción aquí en B entonces ya la tenemos nos falta la reacción en A pero esa la hacemos con sumatoria de fuerzas en Y luego sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 ¿cierto? entonces fíjense que cargas tenemos aquí en Y tenemos A y B positivas y tenemos esta bajando entonces vamos a colocar fíjense que ahí no incluimos el momento ¿no? porque estamos solo con fuerzas en Y A que no la conocemos entonces la dejamos indicada más B más 1.125 A factor de Q más W menos la que va bajando que es la equivalente 5A factor de Q más W 5A factor de Q más W y esto igual a 0 ¿listo? ahora fijémonos que estos también son términos semejantes ¿no? 5A bueno A factor de Q más W entonces aquí ¿qué nos queda? 1.125 menos 5 eso nos da menos 3.875 pasa al otro lado como 3.875 luego A es igual a 3.875 por A factor de Q más W y ahí tenemos la otra reacción entonces ya con esto hemos calculado todas las reacciones en apoyos o sea hemos solucionado toda la parte estática que es siempre el primer paso otro lado que es siempre como o sea como como todo que es siempre